Música Mira mi nombre es Roberto pues no soy de ningún club es, vengo invitado nada más el carro que traigo es un Ford 30 modificado motor Chevy 454 se le hicieron varias adaptaciones como en este caso extender el chasis bolsas de aire pues cosas así pues aquí la vamos a pasar bien con estos muchachos no es para una exhibición y tiracruz sin pasearse, disfrutarlo eso es ¿desde hace cuánto tiempo lo tienes? tengo aproximadamente 10 años y pues lo he terminado una vez y otra vez y ahora quedó un poco mejor así como lo queríamos pues la ilusión tú sabes siempre das de que se oye y la manera en que huele la gasolina es algo bonito ¿algo más que quieras agregar? bueno pues muchas gracias por todo por la entrevista muy amable hoy no y no 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 lo no